El partido del domingo a las 11 horas entre Municipal y Halcones FC marcará un momento especial para Carlos Ruiz, quien jugará por primera vez en más de 12 años como Municipal, el club al que llegó siendo niño y del que saltó para convertirse en una estrella en las ligas del extranjero. La sensación de entrenarse y de jugar en el Estadio Manuel Carrera no es extraña para el delantero de 34 años, quien se convirtió en el refuerzo del lujo de los ediles para el torneo clausura 2014 y que decidió que terminará su carrera con el club. El pescadito Ruiz dijo que la mejor palabra para enmarcar las experiencias que ha obtenido a lo largo de su carrera y su regreso al club municipal era alegría. Creo que alegría, porque para mi familia es algo alegre tenerme en Guatemala, para mí es algo que me causa mucha alegría volver nuevamente a vestir los colores del municipal, creo que la gente también me ha escuchado su alegría, entonces podríamos definir todo esto que ha pasado en una sola palabra, aunque para mí es muy difícil expresarlo todo en palabras como alegría. Brevemente Carlos recordó cuando era un adolescente de 16 años y el partido de un torneo de copa en 1996 que jugó en el Estadio Mario Camposeco contra Xalajú, lo que marcó su primera aparición como profesional. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.